¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se hace mentalmente para volver a afrontar el campeonato nacional? Es difícil, sería obviamente bastante difícil, o sea cuesta llegar a entrenar y por ejemplo ver los de, en mi caso por lo menos, ver los desmanes que hubo en la Alameda, todos hemos pasado por ahí, todos alguna vez tomamos el metro, yo cuando voy al centro me tapo un poquito más nomás, pero sigo yendo en metros, si hay una notaría, que se yo, firmar algún papel, que se yo. Entonces, es una pena porque también están destruyendo un país que es hermoso compadre, entonces yo creo que todos los chilenos, cada vez que juegan la selección o cada vez que hay un evento de algún tenista nacional, nos creemos más chilenos que nunca y nos sentimos más orgullosos de nunca de alguien que nos representa. Y creo que lo mismo nos pasa cuando vamos a otro país, por lo menos en todo Latinoamérica prácticamente, que realmente somos un ejemplo o éramos un ejemplo de sociedad como nos miraban desde el exterior. Y lo digo con conocimiento de causa, a mí me ha tocado prácticamente viajar por prácticamente todo el mundo y créeme que en Latinoamérica no hay país igual que Chile, compadre, o sea, mucha gente apela a la desigualdad y todo lo demás, con justa razón, con justa razón. Pero lo que hoy Chile ha construido durante, qué sé yo, los últimos diez años es envidiable para todos los países. Entonces, verlo destruido, créeme que a mí por lo menos personal me cuesta mucho llegar a entrenar, saber que otra vez se suspendieron las fechas del campeonato nacional por los demás, ni siquiera son por las marchas pacíficas. El otro día todo el mundo se sacó el sombrero por el millón y medio de personas que estaban protestando de buena forma, pero anoche ver que de nuevo hay desmanes que son realmente graves, como incendiar locales comerciales, incendiar el metro, y uno no ve una pronta solución. Entonces, es compleja la situación, no nos ha tocado jugar todavía, pero Dios quiera que nos pille preparados cuando retomemos el campeonato y poder trabajar de buena forma. No es fácil, no es fácil, pero Dios quiera que podamos estar a la altura y más por el presente en mi club también, que no es para nada fácil. Johnny, ¿y en ese caso qué te ha parecido la opinión de los diferentes compañeros tuyos de profesión? Hemos visto, bueno, seleccionados nacionales también haciéndose parte, la consigna de este movimiento es Chile Despertó, y también hemos visto cómo despertó también la crítica social en muchos de tus colegas, que claro, de repente no es tu caso, pero que tratan de no inmiscuirse en temas políticos, ni en temas sociales, en no generar polémica, pero muchos de ellos lo han hecho, no solamente los referentes de la selección, sino que también de todo el país. ¿Qué te ha parecido que se hayan involucrado, que tomen una posición al respecto? A ver, lo último que alcancé a escuchar. Es válido, es absolutamente válido, y muchas veces, obviamente les debe pasar, como me pasa a mí también muchas veces, da esta impotencia ver cabezas políticas que están como si nada. O sea, anoche me tocó ver un programa, estaba Vidal, creo, el ministro del gobierno anterior, y tenía una cara de disfrute, de estar como casi que gozando la realidad de nuestro país, porque él no estaba embiscurido en el gobierno y por hoy, entonces esas cosas te dan pena, y creo que lo agarró Fuente y le dijo unas cuantas verdades. Entonces, da rabia muchas veces, da impotencia, insisto, como persona a lo mejor con un poquito, con muy poquito de opinión, te podría hacer escuchar más. Y en el caso de mis compañeros creo que es eso, es tratar de guiar por que Chile mejore pronto.